Hola hola mis faranduleros, bienvenidos a mi canal de youtube, hoy te compartiremos un resumen de lo que va a suceder en el capítulo sexto de la exitosa telenovela pura sangre, antes te queremos invitar para que nos regales tu like, te suscribes y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen los vídeos que compartimos con ustedes, Eduardo llama a su amigo May para decirle que el de aquí en adelante se llamará Marcos Vieira y Eduardo Montenegro dejará de existir, Paulina llama a Renato y le dice, necesito que saques a Florencia de la casa y la mantengas distraída todo el día, el objetivo es que la necesito lejos de la casa y de la posibilidad de enterarse de la muerte de la sirvienta, entendido, Renato contesta, claro que sí, Paulina en un diálogo con su jefe Eusebio Lagos Beltrán le comenta, a Alejandro se le vendrá el mundo encima, yo estaba pensando que podemos demandar el contrabando y decirle a la policía donde está la leche, el jefe Eusebio contesta, eso no me interesa, yo quiero verlo en la quiebra y sin dinero, Paulina manifiesta, si denunciamos el contrabando Alejandro puede terminar en la cárcel, Eusebio dice, ninguna cárcel, quiero es la ruina total, lenta y dolorosa, después veremos a Paulina con el plan de que esa leche en polvo no sea utilizada, esto con el fin que la empresa tenga una inmensa pérdida en su economía, se dirige a la oficina de Federico para decirle que esa leche no va a ser vendida nunca, Federico dice, no me cabe en la cabeza tener quietos 600 mil dólares en el momento que la empresa más lo necesita, Paulina contesta, Federico por favor tenemos que botar esa leche, Federico expresa, tú estás loca Paulina, Paulina manifiesta, lo estaría si permitiera que lo utilizara y se inventa que tiene una información de la familia de su esposa, que ellos conocen lo de la leche y están esperando que la ingresemos a la planta para destruirnos y denunciarnos ante el ministerio de salud, Federico muy sorprendido pregunta, la familia de Susana, Paulina contesta, sí, Federico expresa, ella me había comentado algo, Paulina dice, Federico por favor, tú crees que ella va a ser más honesta contigo que con su familia, Federico muy preocupado dice, qué vamos a hacer entonces, Paulina contesta, no te preocupes, yo tengo la solución, te la digo después, por el momento dile al idiota ese que bote esa leche esta misma noche, después vemos a Susana con su hermana Margarita buscando a Isidro porque últimamente anda muy raro y le preguntan a Milciades que si lo ha visto, Milciades contesta, a él lo vi entrando al bar, Margarita dice, si vio donde están las viejas esas, Susana dice, ahora sí se le fue muy hondo a Isidro y se dirige para el bar, cuando va entrando se da cuenta que se forma una pelea, Isidro se da cuenta que Susana lo ha ido a buscar y se esconde con Eduardo para que no lo vean, Isidro manifiesta, voy a salir, Eduardo pregunta, y qué piensas decirle, Isidro dice, no tengo idea qué le voy a decir, si está acá es porque me siguió y no se va a ir hasta que yo salga, Eduardo le dice, bueno salga tranquilo, dele solución a este tema, al salir Isidro le dice a Susana, qué haces acá, Susana responde, las cosas son al revés, usted qué está haciendo acá, Isidro en silencio porque no sabe qué decir pero algo está pensando para darle solución, minutos después cuando llegan a su casa, Azucena muy rabiosa y celosa le dice, siempre con tus mentiras, así como fue orden por Paulina, los trabajadores de la empresa cumplen órdenes en botar la leche en polvo, May en una llamada telefónica le dice a Eduardo que ya Prolaza le dio la respuesta y van a estar esperando a Marcos Vieira, Eduardo se sorprende y se lista para comenzar su nueva vida como empresario muy importante que se hará llamar Marcos Vieira, así como lo es planeado por Eduardo y su amigo May ya se encuentra en la empresa para dialogar con el señor Federico, pero desafortunadamente lo hacen esperar porque Federico se encuentra muy preocupado por todos los problemas que se están presentando en la empresa, esto es gran parte de lo que va a suceder en el sexto capítulo de esta exitosa telenovela. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video, si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos.